Tiene el siguiente abrazo para que disfrutes, para que lo goces Vaya Pamela Franco, que bonito, que hermoso Que bonito, que bonito, que bonito estar aquí con toda esta gente que partimos Nuestra música se conocemos con mucho cariño Y yo sé que ya se la saben así que van a cantar conmigo Y que bonita Que bonito, no se cumpla, pero Ana Hay verdad, la marca que va contigo por todo el Perú Yo sé que se la saben, lo cantamos fuerte, Carabarillo Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Y que bonito sería poder cantar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que bonito que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará Que bonito tu alma conmigo siempre está, y que bonito tu cuerpo entero Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito todo tu ser Sin tu ser ¡Viva! ¡Ven! ¡El amor a la familia es lo más importante! ¡Viva! Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito cuando atarizas Tu guitarra entre mis manos Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Ay que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Nunca tu alma de mí se va a apartar Porque estamos unidos todos por la música Para disfrutarla, para disfrutarla, para gozarla Que iba la cumbia Que vivan ustedes Si Para todos los corazones enamorados Esbobados, ilusionados, apasionados Que bonito Camila Franco Carabino Ya se acabó Quero Que Que Invite O